hey muy buenas a todos qué tal cómo están ahora me encuentro en el parque de la libertad aquí en comayagüela detrás de mí se encuentra la escuela de bellas artes y acabo de salir de ahí hace un momento me pasé verdad y de repente había un maestro ahí este kelvin que quien me atendió entonces estuvimos hablando un poco de fotografía él imparte clases pues ahí dentro en el inmueble y pues me ha invitado a que haga una exposición de arte de fotografía bueno si no les he contado ya sabrán yo soy fotógrafo y mi especialidad en la fotografía en blanco y negro la fotografía química en película para hacer lo que es el revelado verdad el revelado analógico y pues tengo bastante lo que son fotomontajes fotomontajes sería como fotografía surrealista tipo photoshop pero a la vieja escuela hecho a mano y tengo mucha fotografía la tengo acá en casa en físico en papel porque obviamente eso se trabaja a mano verdad en un cuarto oscuro entonces estuvimos hablando de eso de hacer una semi exposición aquí dentro en la escuela de bellas artes creo que va a hablar con el director y todo eso le va a interesar bastante ya vendremos con tiempo a hablar porque ahora mismo no puedo entrar a la escuela porque ando así cheque que no me dejaron pasar hasta adentro entonces bueno me quedé hablando con él acá afuera y fue algo así improvisado de que haya sido algo que vengo a esta cita no nada de eso nada de eso ahora mismo voy a grabar a un sitio no sé dónde quiero hacer unas tomas aéreas con cándido y pues como venía pasando por acá aprovechando el ejercicio también desde la mañana verdad me gusta caminar bastante así que dije vamos a pasar por la escuela de bellas artes a ver qué onda pues vamos a ver qué pasa si hacemos es esta exposición aquí dentro del edificio y a ver qué onda se lo vamos a documentar también se los voy a grabar para aquellos que no están aquí y si un caso se llega a dar pues a los que están aquí en tebusigalpa en los alrededores van a ser invitados verdad para que pasen por acá vengan a ver mi fotografía y a ver qué onda bueno en fin vamos a ir a grabar algún lugar cerca de acá no lo sé no lo sé la verdad que no sé dónde voy a ir ahora mismo vengo sin rumbo como les dije yo sólo salía a caminar siempre camino con mis cámaras nunca las dejo porque la voy a necesitar en cualquier momento así como ahora mismo verdad no estoy muy tranquilo cuando no estoy grabando me siento inquieto entonces necesito tener una cámara a mano para relajarme esto la verdad que me despeja así que vamos a buscar un lugar para hacer algunas tomas aéreas aquí en la capital aún es temprano son sobre las 10 de la mañana así que dónde iremos no lo sé pero como les dije chavos como les digo pues esperemos que se dé esta oportunidad y poder montar este mi galería hacer una exposición de mi fotografía para que ustedes la puedan ver y los que están en el extranjero pues igual la verán porque la documentaré vamos a seguir entonces vamos vamos a buscar ese lugar un punto estratégico para que nos podamos ahí acomodar con cándido y hacer esas tomas este aéreas para mostrarles un poco a este lado pues es la calle real nos vamos a ir por esta avenida a llegar hasta no sé el centro no sé hasta dónde vamos a ir así que les voy a documentar un poco también verdad vamos a caminar por la calle ya que estamos aquí vamos a aprovechar el momento y mostrarles cómo se ve la calle real hoy en día en el 2024 para aquellos que se fueron hace años de aquí pues ha cambiado un poco aquí a día en la academia de bilingüe 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 me enredé bueno eso es el isis siempre ha estado ahí este banco no sé qué onda es hasta ahora lo veo bueno ese edificio ha servido de muchos muchos muchas cosas pero como hay abuela sigue siendo lo mismo no es que haya cambiado aquel montón señores está lo mismo que antes este como tipo otros lugares así como en el boulevard morazán el juan pablo segundo no se sigue manteniendo lo mismo mismos edificios la misma calle los cables todo eso es el ruido de cables ahí verdad pues como ven no ha cambiado lo suficiente así que vamos a ir a buscar ese punto señores para poder hacer unas tomas aéreas con cándido pues antes de llegar este vamos a hacer las tomas vamos a pasar visitando aquí a nuestro bro a nuestro alero carlos y aquí está ahora en el mercado vamos a pasar por ahí ya que estamos aquí si es el paso en la entrada en su el local que tiene para el bueno el local de reparación de teléfonos está aquí justamente en la entrada te vamos a pasar a saludarlo ya que andamos por acá muchas veces no me da tiempo porque ando por otros lados pero bueno esta vez lo vamos vamos a darnos ese tiempo verdad saludarlo a ver qué está haciendo espero que no esté tan ocupado y luego vamos más al centro creo que haremos unas tomas de la catedral parte del centro algo otros edificios y también iremos hacer algunas tomas de la iglesia los dolores y nos vamos a mover al teatro manuel bonilla también hacer unas tomas aéreas de el teatro este así que vamos a visitar al bro carlos a ver qué nos dice que se cuenta ya días que no lo miramos la verdad que carlos me echó la mano bastante con este cable este cable de cándido que feliz o sea me siento ya súper 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 feliz porque puedo usar a cándido y ver todo en tiempo real y aquí estamos con carlos y les dije va que iba a pasar a saludarlo y no ahorita está viviendo está viendo su partido entonces venimos aquí un rato como vamos de pasada como les dije vamos a ir a hacer esas tomas aéreas ahí al centro pasamos saludando aquí está acá si voy al centro ahorita si vamos a ir a ver si hacemos unas con cándido quiero hacer de la catedral de la iglesia de los dolores y luego de teatro manuel bonilla y hasta ya después ya para casa y ahorita vengo de aquí de la escuela de bellas artes a editar y luego y a subirlo si me tardé más bien voy tardado chavo voy tardado aquí seguimos con el bro carlos anda trayendo mantequilla este carlos siempre me tiene que sorprender con un dardo tiene el superman con bigotes también este es carlos esto es crema crema no esta es rala rala pero huele rico eso y que de esta 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 es la crema esta es la crema no? no se se siente bien de esta esta pero es esa porque eres la crema y la rala miren esta la mantequilla ralita y la crema pero esto igual la metes a la refri se queda la refri se queda rala esta es rala esta es mas espesa no dame esta vamos a probar esta bueno si huele o si huele bien miren mantequilla crema hace falta las... este es del sur vamos a probar le vamos a probar el lácteo del sur no y faltan las tortillas de harina y los frijoles verdad? hacer la baleada jajaja la verdad es lo que vamos a hacer este carlos adiós un casamiento uuuhhh van unos frijoles nuevos verdad? uuuhhh uuuhhh y las tortillas pastaditas eh uuhhh hombre si ahí ponlo ahí carlos pues si hombre carlos dije yo no vamos a pasar a visitar este a ver y has estado tranquilo entonces ayer no estuviste todo el día? no ayer salimos con mi madre y tuvimos que hacer muchas vueltas ayer a dar vueltas pero si tranquilo no esta bien no esta bien Maydro como esta? muy bien hermano que tal? una minutita ahi pues con todos los mici y más? si una de 20 chequen vamos a le vamos a echarle la minuta diga le vamos a echarle la minuta aquí en los dolores si como siempre no? cuando me paso y hay tiempo pues aprovechamos para la buena minuta si hombre la respectiva minuta es que es obligatoria chequen es que si si mire que rica me parece cuando esta agarrando la chigüina de rica le pones leche condensada verdad jefe? esta de 20 no la de 25 si dele póngale de 25 hágale entonces mire que rica para que se acuerde de la jipota mire para aquellos que están fuera de honduras esa es una minuta clásica cierto no Maydro? si asi es una obra de arte si esta es la cultura de honduras si echarse unas nieves si ahi tienes gente que vaya hermanito ah papi le dio una planilita gracias bueno vamos a disfrutar ahora de la minuta gracias esta bien verdad? solo que vamos a ponernos en la sombra por aquel lado de alla bastante sola ahora bueno me entretuve bastante ahí pues hablando con Carlos ya tenia que venirme porque igual el estaba ocupado y yo tengo que venir a a grabar verdad? aqui estamos en plaza Los Dolores están las palomitas miren como se ve el dia hoy bastante despejado el clima esta bueno el clima el clima esta esta fresquito aqui esta fresco ahora que me vengo aqui a la sombra y me voy a sentar con este con esta minuta que se me esta haciendo agua a la boca en serio denme un segundo bueno bueno ahora si pues vamos a disfrutar de la minuta y es que vamos a hacer unas tomas aéreas desde acá de la basílica bueno de la parroquia de Los Dolores y luego vamos a ir a aquí abajo a donde esta el teatro Manuel Bonilla y a ver si hacemos unas de la catedral vamos a ver que onda bueno en fin chavos pues ya ya terminé mi minuta me estan diciendo que hace demasiado frio para estar comiendo algo asi ahora mismo no la verdad que esta bastante fresco esta rico el clima miren entonces yo les había enseñado de verdad me vine caminando desde casa para aprovechar por la mañana y grabar algo caminar hacer un poco de ejercicio me estuve bastante rato me entretuve bastante rato acá en como se llama en la escuela de bellas artes también me vine aquí al mercado de la isla me puse a hablar ahí con Carlos nos estuvimos un buen rato cerca de dos horas ahí hablando es que fíjense que iba a ir a grabar al teatro Manuel Bonilla estuve ahí pero no había ningún ángulo para poder este grabar bien ahí la altura de los árboles y todo eso en el parque pues no se podía dije yo no va a ser una imagen bastante plana y decidí venirme aquí mejor al parque valle aquí detrás de mi está el museo histórico militar y estamos haciendo unas tomas desde aquí verdad con cándido y vamos a hacer una última toma ya que me estaba quedando sin baterías así que esa era la idea mía de hoy verdad venir al centro hacer unas tomas aéreas con cándido aprovecharlo ya tenía tiempos que no levantaba el drone la verdad por eso andado como loco por ahí levantándolo porque la verdad este me sentía bastante frustrado antes sin el cable y pues estamos aprovechando verdad para poder hacer algunas tomas aéreas este de ahí poder capturar algunos reels de 60 segundos y así sucesivamente entonces pues esa es la idea ya pues de estas tomas este sacaré algunos reels para facebook mi instagram que ahí lo llevo tengo dos videos en instagram porque tengo un instagram que es analógico guión bajo 504 pero ese es de mi página de arte de fotografía aquí se los dejo analógico guión bajo 504 visiten la página toda la fotografía que van a ver ahí surrealista es mía y también hay fotografía normal vamos a seguir vamos a cambiar batería ya nos quedamos sin carga y vamos a hacer una última toma para irnos ya a editar el video pues no nos podemos estar todo el día tampoco porque luego chavos ustedes saben me agarra la tarde me agarra la tarde la noche y el video sale sale al aire ya ya por las 9 10 de la noche y los que están pues así como en eeuu a veces pueden haber hasta 2 horas de margen lo van a ir viendo hasta el día siguiente bueno pues ya está listo vamos a volar a cándido vamos cándido vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y bueno pues chavos espero que les haya gustado el video suscríbanse al canal para que acompañe este video canal, denle en ese botón, suscríbanse suscríbanse, suscríbanse, ayúdenme con esa, también con los anuncios publicitarios verdad, como se los digo siempre, no se los salten, váyanse a la cocina preparense un sandwich, palomita lo que sea, mientras el anuncio publicitario va corriendo bueno pues, nos vemos en la próxima, saludos a todos